¡Hola! Somos María, Nuria y Seila y estamos hoy aquí para hablaros de un estilo de vida que marcó la historia de los años 50. ¡El rock and roll! ¡El rock and roll! A través de los Mainstream Shows, espectáculos ambulantes de danza y música. Como personajes relevantes destacamos a Robert Johnson, de Mississippi, conocido como el rey del Delta Blues. Se rumoreaba que hizo un pacto con el diablo. A William Christopher Handy, fue uno de los compositores más importantes de la época, ya que sus composiciones hicieron que este género evolucionara y se diera a conocer otorgándole el título del padre del blues. A lo largo de estos años se fueron desarrollando otros estilos hasta llegar al rock and roll. Entre el blues y el rock and roll es necesario destacar la figura de Little Richard. Nació en 1932 en Macon, Georgia, Estados Unidos. El gospel marcó toda su infancia. En 1951 empezó a hacer sus primeras grabaciones, una mezcla de blues y rhythm and blues, con una fuerte influencia del gospel. Insatisfecho con su carrera en solitario, en 1953 decidió formar su propio grupo, con el nombre de The Upsetters, poniendo el funk en el ritmo del rock and roll. En 1957 decidió que era hora de abandonar el rock and roll y dedicarse a Dios. Para hablar del rock and roll es necesario comentar las características que marcaron la época. Tenemos que tener en cuenta el impacto que tuvo la televisión a la hora de dar a conocer los distintos géneros musicales. La primera televisión apareció en la ciudad de Nueva York el 1 de julio de 1941. Y a finales de los años 30 se habían desarrollado varios sistemas de radiodifusión. Además surgieron las primeras discográficas, empresas que se dedican a realizar grabaciones de música, así como su comercialización y distribución. El elemento más característico del rock and roll es el ritmo. Surge de la fusión de diversos estilos, como el blues, el rhythm and blues, el country y otros estilos. La voz es el instrumento principal, al que acompañan otros, como la guitarra eléctrica, que es una evolución de la guitarra acústica, la batería y el bajo. Estos dos últimos son los que dan el peso a las canciones. Con la aparición de este estilo, la vestimenta de hombres y mujeres sufrió un cambio más liberal y rebelde. Hombres con tupé, pantalones largos y sueltos, camisas abiertas y chaquetas de cuero negro. Mujeres con el pelo suelto y despeinado, vestidos con vuelo y hasta la rodilla, y con hombres o zapatos bajos. Dentro del rock and roll hay una serie de cantantes que han marcado el inicio de este nuevo estilo. Estos cantantes son Elvis Presley, Chuck Berry, Jarry Lee Lewis, Little Richard, Buddy Holly o Janis Joplin, entre otros. Vamos a hablaros de dos de los más característicos. En primer lugar, Elvis Presley. Su influencia musical estaba marcada por sonidos africanos. El objetivo era llevar la música afroamericana al público blanco. Se convirtió en el rey del rock and roll porque consiguió combinar los ritmos blancos y negros, quebrando así la segregación social existente a la época. A partir de 1956 empiezan sus presentaciones en la televisión, lo que hizo que aparecieran ciertas críticas contra su música y sus movimientos de carrera. Pero también atrajo a un mayor número de público. Chuck Berry fue el padre de la guitarra eléctrica dentro del rock and roll. Su sello personal es Duck Walk o Paso del Pat. Con la contribución de Chuck, el género creció junto a una revolución cultural. Sus letras enfocadas a temas juveniles y a la cultura del consumo o los característicos solos de guitarra y su particular puesta en escena formarían parte fundamental del rock and roll posterior. A la par del desarrollo de este género musical, en Inglaterra estaban surgiendo grupos como The Beatles, The Rolling Stones o The Hood, que serían el mayor referente en los años 60.